Siempre soñé en cuidar a alguien como yo Alguien con quien jugar, con quien ser feliz El destino ha querido, es esa que te suerte Suerte es tenerte Disfrutar de un nuevo lar Tus temores deberás superar Sé que te puedo enseñar a ti Aprenderás conmigo lo que significa tener un amigo Dibujemos un lugar mejor Lleno de color, de emoción y de sueños Compartiendo todo nuestro amor Me hace sonreír, contigo es mágico vivir Disfrutar de un nuevo lar Tus temores deberás superar Sé que te puedo enseñar a ti Aprenderás conmigo lo que significa tener un amigo Dibujemos un lugar mejor Lleno de color, de emoción y de sueños Compartiendo todo nuestro amor Me hace sonreír, contigo es mágico vivir